Música Solo para adelante y nada para atrás Vamos con Jesucristo hasta el final Y después iremos a la gloria con Dios Y allá pasaremos una eternidad Adorando al Señor Cuando amaremos al Señor Jesús Jogamos nuestro empeño y nuestro corazón Y contemos lo que ha hecho Por nosotros nuestro Señor Para salvarnos Música Solo para adelante y nada para atrás Vamos con Jesucristo hasta el final Y después iremos a la gloria con Dios Y allá pasaremos una eternidad Adorando al Señor Cuando amaremos al Señor Jesús Jogamos nuestro empeño y nuestro corazón Y contemos lo que ha hecho Por nosotros nuestro Señor Para salvarnos Música 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 Música